En este video jugaré 3 mods de Sonic Xe que están increíbles. Así que vamos a empezar con el primero que es Too Slow. Es que quiero que escuchen esta música. No he visto los mods como tal, pero sé que están increíbles. Vale, ahí están los créditos. Mira nada más. Ahí está el buen Sonic Xe. Haciéndole la competencia al Mario Xe. Rompiendo todo a su paso y haciendo que chicharrón a todos. Y el Boyfriend Furro. Uy. Oh, muy dramática la entrada, ¿eh? Me gusta, me gusta. Su máquina. A pesar de que es lento, le perrea hasta abajo. Mira, hasta el suelo, hasta el suelo. Ok. Nada más el Boyfriend. Me gusta mucho este estilo de Boyfriend. Que supongo que es un conejo, ¿no? ¿O es un perro? Mira, también le perrea hasta el suelo. A pesar de que está cantando dramáticamente. Ojo. Se viene, gente. Digo, ya viene, ya va a empezar la canción. Bueno, la canción ya empezó, es que me pone nervioso, que se pone todo lento. ¿Quieres jugar conmigo? Madre santísima. Mira nada más. Hasta la Girlfriend Furra. Digo, este... Madre santa. ¿Quieres intentar otra vez? ¿Intentar qué, hijo? ¿Acaso perdí? ¿No va? Mira nada más. Por andar de aborazado. Oh, buena referencia. Ok, Middle Scroll. Ay, me hacen chapusa. Ese soy yo, ¿no? Me hacen chapusa. Me confunden un montón así. Ok. Vale. Muchas almas con las que jugar. Muy poco tiempo. Así me siento yo con mis juegos. ¿No estás de acuerdo? Yeah, dice el Boyfriend Furro. La cara de Sonic X. ¿Por qué se zangolotean las... ¿Por qué todos los mods de ahora tienen que zangolotear las flechas? No entiendo. Ahora, la... La Girlfriend Furra me está distrayendo un poco. Pero a veces... Oh, referencia, ¿no? Tremenda referencia. Al mod... Sí, ¿no? Al de Pipi de Apocalipsis, ¿no? Oh. ¿Cómo regresamos? Vale, vale. Se va a poner más intenso todavía. Hay flechas que desaparecen. Las primeras flechas no aparecen bien. Ojo. Hay que estar atentos. Vale, vale, vale. Está cantando más rápido porque ya quiere ir al baño, yo creo. Se anda cajeteando. El Sonic X. Ahí. La verdad es que fallé porque, pues, me estaban, este... Confundiendo con muchas cosas. Pero de no haber sido así, yo creo que sí lo pasábamos, este... FC, ¿eh? Vámonos con la siguiente y es You Can Run 2011. ¿A poco no estuvo bastante chulo la primera rola? Te encontraré, dice el Sonic X. ¿Me encontrarás? No, aquí estoy. No me estoy escondiendo. Te agarré. ¿Qué me agarraste, hijo? Hola, tremendo los dientes, ¿eh? La cara del boyfriend. No puedes escapar de mí. Aquí estoy enfrente. ¿Qué quieres que haga? Su risa. Madre santísima. Creo que todo está súper chulo. Ay, Dios mío. Creo que no calenté lo suficiente para este Monty. ¡Wow! Ok. Creo que todavía no estoy al nivel de estos mods, chicos. Pero es que el grado de pesidad que tienen estas cosas... ¡Wow! ¿Qué fue ese sonido? ¡Hala! Tremendo los cortes, ¿eh? Ok. No sé qué estás diciendo. Algo de que me va a destrozar, dice. Oye, me gusta mucho cómo está hecho el boyfriend acá, ¿eh? ¿Ahora qué? ¿Escucharon esos bro, bro? Están chulos. Me están diciendo ahí que yo soy de la izquierda. ¡Ay, Diosito santo, Dacito, por favor! Pon atención. ¡Qué chulo que le meten un montón de esfuerzo! Y es básicamente un mob de una canción. Pero bueno, es que también qué canciones son, ¿eh? Tremendas. ¡Qué chulo está! Ahí estamos. Ese Sonic X se sentía Luigi. Porque me estaba de espalas. Ya se enojó. ¿Se enojó con mi chiste? Vale. Ojo que el boyfriend trae guantes, ¿eh? ¿Por qué trae guantes? ¿Estará sudando de las manos como el lacito? ¡La máquina! ¡Me dijo que me muera! ¿Por qué? Estamos cantando tranquilos, hijo. ¡No veo, no veo! ¿Ya? ¿Te calmaste? ¿Qué? Algo de mi destino. ¿Qué? ¿Mi orgullo? ¿Mi libertad? ¿Se fue? Demasiado rápido. Híjole. Alguien tradúzcamelo, por favor, porque le sé poquito. Celo de... Celo de... Chicken pollo y así. Madre santísima. Ya se puso hipersónico el Sonic. Alá, está tremenda la música. Ok. Eso, eso. Así. Ligerito, ligerito. ¡Sonic! ¡Se apareció Sonic! ¿Vieron? ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué? ¡Aso! Hasta se me puso la piel chinita. Esos cortes del final. ¿Qué pasó? Pensé que todavía seguía la canción. Y bueno, si han llegado hasta esta parte del video, ojalá que puedan dejar su buen like. Y obviamente suscribirse también por si no lo han notado. Estamos en un canal nuevo que es Dacito FNF. Y ojo, aquí solamente Friday Night Funkin'. En este canal solamente jugaré Friday Night Funkin'. Y ya para finalizar, una de las últimas canciones que ha sacado Awe, que le sacaron también un mod increíble. Ya lo verán, ya lo verán. Triple Trouble de Anchor. Madre santísima. Espérame, déjame, pongo bien mi audífono porque... ¿Qué es eso, un Pokémon? ¿No es el de qué Pokémon es? No, ¿ah? ¿Qué es eso? Ahí estaba el Sonic Xe. Ah, era el Colas, ¿verdad? Lo empalaron al pobre. Madre santa. Tremendo el inicio. Es que esta rola, de por sí, la rola está chula. Ahora, agrégale que le hizo Mix, ah, wey. ¿Ok? ¡Hala, está tremendo! ¿Cómo le hará el Colas para cantar si tiene atravesado un palo ahí? Bueno, ustedes me entenderon, ¿no? Mira, ¿cómo le hace para cantar? ¿Con la mente o qué? Ok. ¡Madre santísima! Oh, pensé que iba a haber un cambio, pero... Ah, no, ahí está, ahí está. La rearmonización, esa está chula. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué pasó? El Sonic Xe. Que tiene... Cristales clavados en la cholla. No me ponen banda. Es que no me sé bien el ore. ¡Hala! ¡Hala! ¿Cómo se sacudió cuando gritó? Está tremendo. Ok. Tremendo drum feel, eh. Ahora. Me confunden. El nucléz. ¿Por qué? ¿Por qué no tiene un brazo? Esos efectos están chulísimos. ¿Qué pasó? Los efectos están chulísimos. ¿Por qué estoy tirado ahí abajo? ¿Qué pasó? No me metan las dobles, por favor, porque me confundo. No me metan las dobles, por favor, porque 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 O sea, me mato Y estoy en espíritu nada más Estoy en el cielo, ¿verdad? ¡Ojo los efectos! En estado Un exceso musical, chicos Oh Wow ¡Esta parte está chulísimo! Perdón que me quede callado, pero es que Madre santa, válgame la macarena ¡No! Yo quería que se quedara Knuckles ¡Ja, ja, 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 ja ¡Wow! ¿Pero qué es esto, señor? ¡Ojo los sprites del Boyfriend! ¿Ya vieron los sprites? ¿Qué dice Almas Xenophase? ¿Se llama Xenophase? ¡What?! ¡Es que no me sé, Lore! ¿A quién le pegó? ¿Era un Sonic, pero no era el Sonic Xe? Es como... Es como si el mod de Sonic se hubiera puesto a la par con el de Mario Mad... ¡El señor huevo! Ya no me acordaba que... Salía este señor y era difícil su parte Ok, ok Es que apenas si logro procesar lo que acaba de pasar Y ya viene otro momento épico ¡Literal parece que está cantando! Me imaginaba que iba a estar más complicada esta parte, pero... ¡Tiene el balance perfecto entre dificultad y especidad de la música y el mod! ¡¿Qué?! ¡Está tremendo esto! Pa, 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 pa No te escucho, hijo ¿Qué dice? Algo de buena suerte, hijo Ya llegó el xenofase Ah, no, se convirtió ¿O no? No me juzguen, por favor ¡Esos cortes, Dios! Vale, vale, vale Cambiaron los sprites ¿Qué le pasó al boyfriend? Ya no estoy cantando yo Está cantando en colas Le salieron más Más piedras en los riñones Al Sonic Está cantando, no, no Guau Esta canción es un mar de emociones, chicos Se me está saliendo la lagrimita ¿Las imágenes atrás? ¿Qué? ¿Por qué suena esa música, Feliz? ¿Eso era de Sonic? Wow, que de verdad Estoy sorprendidísimo Con estos mods Había visto que estaban chulos Pero no había visto El grado de epicidad Que tenían, de verdad Y bueno, hasta aquí el videito Del día de hoy Espero que sea divertido Ya saben que estas canciones Las pueden encontrar Para jugarlas justamente En la descripción De todos los videos De verdad que me gustaron muchísimo Los mods En especial el Triple Trouble d'Anchor Te la rifas con la música, güey De verdad Una de mis compositoras favoritas De verdad Espero que se hayan divertido Y como siempre Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!